Un enredados de colección, un enredados para grabar porque el archivo que se va a generar hoy ¿Qué pasa Federico? No, no, quiero decirles algo, les quiero hablar muy en serio Uno de los temas de enredados, se comunicó conmigo el Gonzalo Terra, el gerente del noticiero Sí, conozco, sí, conozco, conozco, un abrazo Están siguiendo muy de cerca a todos los compañeros del noticiero el tema de enredados Porque es una investigación muy compleja, eso en un rato, pero es una investigación que puede hacer rodar alguna cabeza Vamos a otros temas Porque todo se sabe Porque todo se sabe, a la larga todo se sabe, pero empezamos con el día de la madre ¿Cuándo es? ¿Fue? No tengo ni idea de cuándo es ¿Será? ¿Va a ser? Yo el domingo pasado en algunos grupos de WhatsApp familiares que hay Puse, no sé si es, no es, pero como para mí todos los días, feliz día Bien de Federico, eso son cosas tuyas, yo no dije nada, por ejemplo Pero no era igual, este año no iba a ser el 10 Porque el 10 se iban a desarrollar las elecciones departamentales Entonces, antes del coronavirus ya se había cambiado para el 17 O sea, debería ser el próximo domingo, cosa que tampoco va a ocurrir Porque la actividad comercial está totalmente menguada por todo el tema del coronavirus Por lo tanto, la Cámara de Comercio se fijó el día 7 de junio como el día de la madre Suele ser siempre el segundo domingo de mayo, este va a ser el tercero, por lo que nos explicamos No va a ser en mayo, va a ser en junio Ustedes saben que el día de la madre es el día de mayor venta Sí, claro A nivel comercial, de mayor venta La mamá, la mamá Superando incluso niveles de Navidad Eso me llamó mucho la atención, ese dato ¿Cómo el día de la madre va a superar Navidad? Tal vez no en cantidad de objetos, sino en volumen de venta En monto, en monto de venta Y uno siempre quiere animarla, la mamá Siempre quiere quedar bien Porque además, no solo suelen comprarse objetos o ropa Sino que hasta se mandan flores, desayunos, se invitan a comer, en fin Así que Mirá, Marce lo que decía, es el día que más se llenan los restaurantes Los restaurantes, claro Hoy no cocinaban, mamá, y la llevan a... Mirá Le invitan a almorzar, en fin, ese tipo de cosas Igual, esto de que se cambie la fecha Escuché varios comentarios, ¿no? Y ahora es el 14 de junio, ¿no? Sí El 7 de junio Pasó para el 14 de junio Para el 7 de junio Ah, bueno, ahora sí, que sea el 14 de junio Ahora es el 14 de junio ¿Por qué? Porque hay gente que no cobra hasta el 10 Esa es una confusión igual Ya no sabemos qué día es, ¿no? Son todos los días, Andes Sí, claramente, pero es un día comercial El día de la madre es un día comercial, ¿no? Estamos todos de acuerdo Sí, claro Es un día comercial, es un día en el que vos tenés la excusa de decirle a tu madre Y de regalarle algo, pero en realidad es un día comercial Está bien que se cambie Como el día del padre, como el día del niño El segundo domingo de julio Es el día del padre El segundo domingo de agosto Es el día del niño El que es siempre el 19 de junio Que caiga cuando caiga Es el día del abuelo, por ejemplo Como morando el natalicio de nuestra Yo tuve muchos problemas Pero a ver ¿Ustedes celebraron o no celebraron? Yo puntualmente no celebré Primero porque tenía incorporado Que iba a ser el 17 este año El 17 iba a ser Pero además No sé qué hago el próximo domingo No sé qué haré el próximo domingo Pero nosotros el domingo pasado nos juntamos Era la segunda vez en realidad que nos juntamos Después de todo lo que pasó con el coronavirus Con todos los recaudos ¿Pero qué se contaron? La segunda Hacen lo que quieran Este con tapabocas Y los extrañaba mucho Los extrañaba mucho Pero bueno Todos con tapabocas Todo lo necesario Pero el domingo pasado llega mi hermana Que vive en Maldonado En Punta del Este Llega con su regalito Te dejó pegada Yo no le dije ni feliz día Pero porque asumí que se había cambiado Y era una juntada familiar Y no era el festejo del Día de la Madre Entonces era como que se tornó Mamá después te doy el regalo Feliz día Pero igual tu hermana se adelantó Porque no iba a ser este año tampoco No, claro ¿Y condiciones no normales? ¿Y dónde compró? ¿Y dónde compró la chingue en huensha? Pero hay un tema ¿Eh? No tenés por qué comprar Se lo mandaron ¿De dónde se lo mandan? ¿De dónde está la frontera salida? Es más, le regaló una planta Que se la mandaron y la compró por Instagram Ojos a plantas Ruso Ruso ¿Podés hacer un dibujito? Una manualidad Con las negras La verdad Tuve un problema Una comida rica Un postre, un desayuno Pero bueno Tuve un gran problema Yo pido perdón a mi mamá A mi esposa también Que es madre Porque yo, la verdad Creo que las redes sociales Hacen un bien Hacen un mal también Pues empezó a manejar Algunos muchos Feliz día, feliz día Entonces en un momento Cuando ya habíamos hablado Tipo comité de base Con la familia ¿Estamos de acuerdo? Que mañana no es el Día de la Madre ¿Estamos todos de acuerdo? Votamos, votamos No es el Día de la Madre Y cuando llegó el momento Y las redes arrancaron ¿Eh? Con fotitos Hoy es mi día, mi día, mi día ¿Qué pasó? Se cambió esa decisión Digo, no me vas a decir feliz día Pero ¿en qué hacer? ¿Qué damos? Y yo Yo soy un tipo que tiene palabras No dije feliz día a la madre En mi grupo familiar Se generó controversia también Claro Y angustia Mi madre me escribió Como diciendo ¿Qué pasó? Pero este Hablar con los sopes Yo qué sé Yo no tengo nada que ver Pero además Este Bueno Vamos a ocuparnos ¿Qué dijo la red? ¿Qué dijeron las redes? A ver, ¿qué pasó? Y una encuesta también Pero vamos a las redes A ver, dice Se volvió a No, perdón Arrancó con perrucho Uy, ahí está, ¿no? Sí Que repostea Y dice Al final era verdad El Día de las Madres Es todos los días Porque Montevideo Portal Público Se volvió a correr El Día de la Madre La Cámara de Comercio y Servicios Asegura que es para dar Más tiempo a los comercios Y más garantías a los clientes Hay una explicación también El hecho de exhortar a regalar Surgió también De muchos emprendedores De muchas emprendedores Que ven Como su trabajo Se ha disminuido muchísimo Que empezaron a A tirar en redes Una campaña Y decían Iba a ser este domingo Regalé a la mamá también Como para reactivar Un poco Sus productos Está bien Pero bueno Inventame otro día Porque ¿qué hago el 14 yo? Ah, bueno No, el 10 Ahora tenés que Dos veces tenés que gastar Invertir, no gastar Vale, ¿qué más? Es tremendo Seguimos con el siguiente tweet Que dice Corren los feriados Que caen entre semanas No van a correr El Día de la Madre Por favor Está bien Y sí Y sí Bueno, seguimos Dice Nico Si estará brava la cosa Que el Día de la Madre Te lo hacen en cuotas Y claro Es una buena forma de verlo Te llevo el desayuno El domingo pasado Te invito a comer El otro domingo Y el regalo No, pero ahí ya no serían cuotas Sería Tras regalos distintos En vez de invertir todo No, en cuotas sería Te dejo una tostada Otro día te dejo un juguito Y otro día Y ahí ya formás el desayuno Es verdad Siguiente tweet Que bueno Me siento identificado Con la cara Y con lo que dice Yo viendo que todos Están festejando El Día de la Madre Cuando pensé que habíamos quedado Que era en junio Claro, señor Junio era El Día de la Madre es en junio Este año es en junio No me aguanta Muy bien, acá Uruguay Único país Donde el Día de la Madre Se va a celebrar Dos veces en un año Te diría tres Tres, claro No, pero siete ya no descartamos Vamos para el catorce No, pero en realidad Era este domingo Claro En mayo Ya se cambiaron tres veces Iba a ser este domingo Por las elecciones Y ahora pasa a junio Y ojo que el catorce Creo que hay un recital Capaz que se cambie el Día de la Madre ¿Está verdad cuando estaba el tema del clásico y el recital? Es verdad Es verdad Bueno, a ver Otro tema De enredados Julieta Venegas Una cara Una fenómena Gran artista Uruguaya Suele venir seguido a Uruguay Me encanta Uruguay Se llama muy bien con el público uruguayo Me encanta lo que canta Y además también su postura que tiene Entre algunos temas ¿Ustedes saben Que Julieta Venegas Tiene una hermana gemela? Yo no sabía Son muchísimos los casos De jugadores de fútbol Que triunfaron Y decían Sí, pero el hermano jugaba mejor El hermano jugaba mejor Hasta se habló de Del inolvidable Pepe Chiafino Pero cómo jugaba la hermana Está bien Pablo Montero Bueno La hermana es Julieta Venegas ¿Cantará mejor que Julieta Venegas? No sé Pero sí ha participado en Un videoclip En algún videoclip Que está La mexicana Lo estamos viendo ¿No? El video del tema Lento Aparece precisamente Su hermana gemela Datos Que seguramente Los fans de ellas Conocían Pero era ignorado Por el gran público ¿No? Por el público en general Que ha escuchado Alguna canción de artista Pero no ha visto Sus videos O no conoce Detalles certeros Sobre su música Y fundamentalmente Sobre su vida ¿No? Así que esto fue tendencia También En las redes sociales Me encanta Julieta Me encanta Julieta Y ahí tenemos uno de los tweets Que aparecen Ya se lo tenemos en pantalla Lo vamos a ir leyendo Ahí tenemos la foto Que es verdad Es verdad Es tremendo Esto me hace acordar A los gemelos Paz Este es el punto Los gemelos Paz Busca a Miguelito Los gemelos Paz Me hace acordar a eso Es que no sabés cuál es cuál Punta pie Esto fue el punto pie De bueno Un largo debate Entre quién es quién Y acá dice Guille La hermana gemela De Julieta Venegas Es más parecida A Julieta Venegas Que a Julieta Venegas Es genial Es genial Porque además Está medio irreconocible En esa foto también Julieta Venegas Entonces claro Más se confunde ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos? Es la más chiquita Para mí es la que está Es la que está al lado La de rojo La de camisa con La de rojo Sí, la de rojo La de rojo La de rojo Para mí una es Venegas Y la otra es la hermana Fiorella dice Estoy muy confundida Esto parece un juego óptico Sí Es cierto O bien Seguimos Yo creería que Julieta Es la de rojo Pero la de azul también Claro Ay, no sé cuál es cuál Me va a dar algo Que alguien, alguien me llame Y ahí está ¿No? Bueno, me encanta escuchar a Julieta Estuvo hace poco en Magnolio En la sala de Magnolio Hace poco Tuve el gusto de hacerle Una nota mano a mano Un encanto de persona La verdad Un encanto de persona Fueron con mucho El entorno a ella Es más complicado Que el propio artista No es que no se puede esto Que tenga que estar Claro ¿Cómo se llama eso? Más papita que el papa Exactamente Bueno, pero les digo La verdad A mí me llegó a pasar Cuando hacía Los Gemelos Paz En otra etapa de mi vida No, lo tuvimos acá Que hubo gente Acá lo tuvimos Sí, acá lo tuvimos En un duplex En un duplex con Telería Acá lo tuvimos Dio que hablar Pero hubo gente Que me llegó a preguntar ¿Tenías un hermano Gemelos? Lo sabíamos Gran trabajo De Michael Menda En la confusión Cuando hice la parodia A Bella Minbaton Decía Este es Brad Pitt Me pasaba La confusión Te pasó